Saludos caníbales y bienvenidos a Aventura Caribe El día de hoy nos encontramos aquí nuevamente en Cueva del León Miren, hoy estamos pasando aquí por el tablado Anteriormente en tener el camino, el camino anteriormente era Era por aquí, por el bajanco Antes teníamos que darle una ruta que bajaba donde empieza el tablado Bajaba más o menos aquí, un poquito más abajo de ahí Seguía bajando Y mira, más o menos por aquí, en esta área más o menos Hay un abrigo rocoso, por aquí más o menos de ahí se amarra y se baja a Cueva del Agua Y uno sigue ese abrigo rocoso un poquito más allá Y allí uno empieza a subir el barranco hasta llegar a la Cueva del León ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo les enseño cueva el león ahora, rapidito les voy a decir ahora ustedes van a ver por donde es que uno terminaba subiendo y de donde no llegaba a la entrada miren por aquí es que tú subías al león llegabas aquí subía, entraba etc y y 5 6 7 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 14 16 16 16 Gracias por ver el video. 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 Si quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse, darle like, echar la campanita y compartir. Así seguimos viniendo a estos lugares, sin tablado. Así que ya vieron como era el camino antes para llegar aquí al León. Hablamos.